Bienvenidos a otro video amigos soy JP y el dia de hoy les traigo aqui al canal otro combate en la Nintendo 3DS y en esta ocasión les traigo un combate que va a rayar en lo asqueroso igualmente en lo mas divertido para nosotros lo mas asqueroso obviamente para nuestro rival en esta ocasión traemos posiblemente uno de los equipos mas trolls que se puede armar dentro de una consola en la 3DS de Pokemon traemos pokés a nivel 1 traemos variantes de parafringe traemos variantes para meter el tema de contoneo luego paralizarlos hacer que se peguen a si mismos y luego empezar a destrozar como locos traemos variantes con toxicos reducciones es una absoluta locura de verdad es una absoluta 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 locura y yo de verdad confio infinitamente en este equipo que la verdad es que va a ser algo muy pero muy odioso vamos a ver que tal nos va el dia de hoy que espero que bastante bien que de verdad espero que este video les encante un montonal que lo puedan apoyar a muerte que lo puedan compartir, comentar y suscribirse al canal en dado caso de que no lo esten subimos video todos los dias sin falta bien vamos a ver con quien empezamos quien dice yo para empezar con esta locura de combates te estoy viendo te estoy viendo bastante bastante bien apuntado mi queridisimo smirgel si, 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 si smirgel levanta la mano smirgel quiere ser partícipe en esto tambien un togekiss un togekiss op me viene bastante bien un togekiss para flinch chulisimo y para finalizar quien podria estar bueno chancy chancy tal vez pero no tanto ya que trae dos pokés de tipo lucha asi que no me da tanta confianza igual este nosepass un nosepass me gusta nosepass me gusta si vamos a ver que tal nos va de verdad espero que este video les guste un montonal que lo puedan apoyar a muerte que lo puedan compartir comentar suscribirse al canal en dado caso de que no lo esten para traerles mas y mas videos con este tipo de equipos tan extraños tan raros pero yo se que les gustan tanto bien vamos a ver que tal nos va en contra del entrenador chris con que carajo vas a venir chris mmm ghost lord ghost lord no esta mal no esta nada 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 mal vamos a empezar metiendo el tema del espacio raro este ghost lord no aprende absolutamente nada que me pueda que me pueda bajar la velocidad digo que sea prioritario perdón asi que por ende se 100% que despues de esto voy a ser mas rapido que el y que no me pueda hacer absolutamente nada aunque quiera ahora metemos el espacio raro por ende en este momento este ermigrel es un pokemon super lento lo que vamos a hacer a continuacion es que vamos a meter el espora como somos super lentos ya que estoy a nivel 1 voy a ser en este instante mas rapido tiramos del espora espora con el que dormimos a este pokemon y nos quitamos de momento y esperando que no se despierte a un problema bastante grande ahora sigo siendo super lento por ende con el espacio raro sigo siendo super rapido lo que tenemos que hacer a continuacion va a ser tirar del esfuerzo esfuerzo que lo que hace para los que no sepan es que deja el pokemon rival en la misma cantidad de vida que yo tengo en esta ocasión a un puntito de vida continua dormido cosa que nos viene bastante bien porque en este momento tiramos del furia dragón que siempre sin importar cuanta vida que nivel sea ni absolutamente nada va a quitar 20 puntos de vida como pueden ver si quitamos 20 puntos de vida sin importar que pokemon tengamos enfrente nos lo vamos a cargar de uno solo cosa que viene bastante bien blaziken ok 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 blaziken no esta absolutamente nada mal vamos a tirar de un espora riquisimo en toda la cara el problema es que se puede proteger uh mega blaziken nene nada mal nada 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 mal eh me siento un poco intimidado al respecto pero nada mal ahí esta bien empezamos de maravilla este equipo es lo mas troll que se van a poder encontrar estoy seguro que mi rival en este preciso instante nos esta odiando nos esta odiando como un loco pero de verdad tiene que odiarnos a mas no poder eh ok va a retirar a este blaziken del combate para meter a este nihilego ahora ya no esta el espacio raro el problema para ti aqui es super sencillo amigo mio da igual que ya no este el espacio raro vuelvo a ser mas lento que tu vamos ahora con un esfuerzo nada mas podría dormirlo si pero no soy tan asqueroso saben no soy tan 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 asqueroso aunque en esta ocasión salio bastante bien blaziken puntico de vida puntico de vida vamos ahora con el tema de furia dragón ahi esta furia dragón que conectamos y en este momento blaziken esta fuera smirgel a nivel 1 smirgel a nivel 1 como carajo el smirgel se puede cargar a ultraentes a mega blaziken estando a nivel 1 la magia de pokemon carnales entonces tengo todavía 2 asi que voy a aprovecharlo y voy a tirar del esfuerzo para que nada mas quede con un punto de vida este nihilego es un pokemon bastante bastante rapido pero pero afortunadamente como vi que tengo otro turno y con este togeki soy mas lento por ende debajo del espacio raro voy a ser mas rapido cosa que nos viene fantástica asi que no me da tanto miedo tormenta de arena z tormenta de arena z ok tormenta de arena z wow que bizarro no jamas habia visto una tormenta de arena z afortunadamente en este instante sigo teniendo un turno de espacio raro por ende en este momento miren lo que el hizo fue aumentarse la velocidad cosa que esta interesante pero al menos aqui ya da bastante igual porque yo como soy mas lento en este momento de hecho me viene infinitamente mejor que el sea mas rapido porque en este momento siendo mas lento soy mas rapido gracias a el hermosisimo espacio raro un simple golpe y este nihileo aunque este debajo de la tormenta de arena aunque tenga bastante defensa especial aunque no sea muy eficaz es un punto de vida es un punto de vida me lo voy a terminar cargando si o si ahi esta bien bien primer combate y sale de maravilla este equipo es una locura este equipo es super troll pero este equipo es buenisimo ok bien 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 este equipo es una absoluta 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 locura pero es que es hermoso de verdad es hermosisimo de verdad vamos a seguir combatiendo y a ver que tal nos va como les comento tóxicos espacios raros reducciones todo es que asco que asco que asco que asco que asco sería mi peor pesadilla encontrarme a este equipo pero del otro lado es como que no por favor no pero bueno por cierto igualmente les quiero recordar que si gustan si desean me pueden seguir también por twitch ya que estamos haciendo directos por twitch bastante seguido de hecho hacemos casi que todos los días así que pásense les aseguro que se la van a pasar bastante bien mi twitch es jose pokemon 42 igualmente mi link está siempre aquí abajito pásense síganme suscríbanse se pone muy muy bueno todos los días hacemos directo para que nunca se lo pierdan vamos a ver a ver a ver a ver estamos en contra de un equipo bastante bastante normalito la verdad nada extraño nada super bizarro ni nada por el estilo vamos a empezar con este nose pass vamos a empezar con este nose pass o empezamos con este magnemind a ver no vamos a empezar con este nose pass si nose pass me viene bastante bien pokemon super 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 cool vamos a traer a este togekiss y vamos a finalizar con este con quien podría ser smirgel krefki chancy smirgel esta bueno en parte si en parte no tanto chancy chancy me gusta si chancy me gusta bastante chancy es un pokemon que puede romperla bastante es una variante también bastante troll si de por si chancy es un pokemon complicado para tumbar ahora imagínense a un chancy que trae trae reducción es como que lo peor que te puede pasar en el mundo es la cosa mas asquerosa en este universo asi que yo se que te gusta que sea asi de cochino vamos a ver empezamos en contra de un bonico chatot chatot en contra de nuestro hermosisimo nosepass a ver para empezar lo primero y mas importante un toxico riquisimo toxico riquisimo es como que super super bien no joda no joda no joda de verdad de verdad traes traes mofa en chatot traes mofa en chatot es un troll breaker saben que hay troll breaker saben que hay wall breaker en esta ocasión vamos a llamarlo por lo que es un troll breaker porque me para mi hermoso troleo yo todos sabemos lo que me va a hacer me va a querer meter el mofa para que no haga absolutamente nada extraño para que no me uh no va a cambiar directamente vamos a ver a quien va a meter para meter a este goly sopat no esta mal no esta absolutamente nada nada mal ahi esta un daño bastante rico no vamos a cambiar aqui para meter a este togekiss que togekiss deberia poder aguantar de una forma maravillosa cualquier movimiento de este pokemon no creo que tenga practicamente nada para hacernos creo que estamos de hecho del otro lado y que podemos aguantar exageradamente bien cualquier cosa con la que pueda venir escaramuza no nos quita practicamente nada vamos ahora con el tema de onda trueno onda trueno que lo va a paralizar y que va a hacer que cada turno tenga cierta probabilidad de que se paralice ahora donde esta la variante troll para este este pokemon bastante simple si con cada turno hacemos que se pueda paralizar y después recordemos que este pokemon tiene esto esto no es bueno esto no es bueno pero en fin como les comentaba si recordamos que con cada turno este pokemon se puede paralizar igualmente cada vez que yo le tire del tajo aéreo tenemos un porcentaje bastante alto para hacerlo retroceder que creo que es de un 30% o algo por el estilo vamos a caer en lo siguiente que si pasa esto porque porque ok no lo culpo no lo culpo se desconecto no lo culpo no lo culpo no lo culpo JP fue tu internet no fue mi internet yo sigo conectado si no se me habría salido hasta la festi plaza o mas pero la verdad es que no lo culpo no lo culpo oye amigo yo veo a este equipo y haría lo mismo es como de me estas paralizando traes variantes para flinch traes chances que meten toxicos que que asco no lo culpo no lo culpo para nada el problema es que tal vez tal vez acabamos de toparnos a uno de los pocos equipos que nos pueden parar vamos a meter aquí a este Togekiss para empezar creo que es una elección bastante buena vamos a traer también aquí a este vamos a traer aquí también a este Smirgel y vamos a finalizar con quien podría ser bueno con este Nosepass tal vez es que Chansey me gusta pero tiene muchas cosas que le pueden pegar muy fuerte a Chansey de hecho no de hecho aparte de Blaziken todo lo demás que pueda traer como que no me da tanto miedo si les soy sincero saben es como que no me asusta tanto ok bien ok bien vamos ahora por el siguiente combate de cierto modo ya tenemos dos victorias en nuestro haber la primera tenemos que agradecer bastante que nuestro rival se haya quedado en la segunda si tenemos que decir la verdad el rival salió huyendo dijo saben que al diablo jódete 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 empieza con uno de los pokémon que si les soy sincero justamente no me gustaría que iniciase aunque de hecho de una forma buena mala rara extraña no debería tener nada para pegarme a menos reitero a menos trampa trampa rocas me joden las trampa rocas me joden como no se lo imaginan ok un golpe crítico bien cool 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 las trampa rocas me joden porque este smirgel ya no puede entrar smirgel ya está más muerto que nada en este universo es triste es jodido no me gusta para nada pero las cosas como son smirgel ya no va a poder entrar que triste no que triste historia que triste triste historia vamos con lanzallamas al menos a este smirgel todavía lo puedo utilizar como carne de cañón y sacrificarlo cuando vea que tengo que sacrificar a algo si o si drenadoras ok bomba nene tiene que ser asqueroso no estar enfrentándote a un equipo tan troll y fallar ataques que triste historia carnal que triste historia carnal voy con tajo aéreo por el dado caso dado caso que decida cambiar y meter algún pokemon que le venga mejor opto porque esta sea la elección más inteligente y adecuada que tenemos creo que si o si era esto ok vamos a ver que van a meter aquí a este greninja ok tengo un plan it's time vamos a sacrificar aquí este smirgel smirgel está cool es un gran pokemon es un muy buen pokemon pero no me sirve para nada siempre y cuando este pokemon no tenga activa la banda focus no me sirve para absolutamente nada aquí así que lo mejor es sacrificarlo si 100% esto es lo mejor es lo que tenemos que hacer de eso no tengan la más remota duda ahora lo que vamos a hacer aquí va a ser meter a este chancy y divertirnos de lo bello que es la vida vamos con reducción reducción de piti mitri saben como de pau 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 que vas a hacer que vas a hacer greninja que tienes planeado hacer que crees poder hacer que que vas a hacer delante de un chancy chancy es tu papá greninja tu no le puedes hacer nada no le puedes hacer nada no lo puedes tocar aunque bueno es mujer pero es tu papá sabes ulala lanzamugre no está mal no está nada 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 mal ok es un porcentaje bueno está cool está cool pero recordemos lanzamugre tiene una precisión baja que lo haya acertado la verdad es que tiene un mérito bastante grande y le podemos dar las cosas como son algo a el tema de la suerte si estoy loquísimo estoy loquísimo ok bien lo acierta bien bueno no está mal eh el problema es que hace rato la cantidad que nos quitó no se compara en lo más mínimo a lo que nos quitó ahorita por el tema de las trampas rocas por el tema de nada no se compara para nada si lo siento pero es lo que tenía que hacer dios que risa tan fingida pero bueno pueden ver que lo hicimos de maravilla en esta ocasión no tuvieron absolutamente Nada que hacer, los paseamos A todos, este equipo Como les comento, super troll Asquerosa más no poder Mmm, no No, todos traían equipazos, bueno El del medio traía un equipo bastante peculiar Bastante divertido, bastante cool, pero Al final del día era un equipo medianamente decente Pero de ahí en más, los dos Que nos topamos traían equipos realmente Buenos, a los cuales Traíamos de las Greñas, de verdad Espero que este video les haya gustado un montón Al que lo puedan apoyar a muerte, no sé Si realmente en este momento alguien haya Pasado por esto, a alguien le haya tocado este Tipo de troleadas, y en este momento Esté recordando eso, y odiándome Bastante, pero, para todos los demás Que sé que les encanta ver bastante esto Agradecería que lo compartiesen Que diesen un like, que Se suscribiesen al canal, recuerden Subimos videos todos los días, para que nunca se Los pierdan, igualmente que me sigan Por Twitter, y también por Twitch Otra cosita bastante rápida Si les gusta este tipo de equipos Este equipo en especial, con todo el gusto del mundo Lo podré traer en alguna otra ocasión Para seguir destrozando y Aniquilando, hasta el punto de Hacer huir a lo que tengamos por delante Nos vemos pronto, gracias por el Apoyo, nos vemos más al rato Con más videos, obviamente Y adiós amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!